Primero, invitarlos este viernes 5 a las 19.30 a una charla que daremos con los bomberos, que es muy buena, que es de autocuidado, RCP, mapa barrial, y especialmente por estas cuestiones de climáticas que vienen ahora, para ver y saber la gente en qué estado se encuentra cuando pasen estas catastrofenes. Ojalá que no las tuviéramos, pero bueno, se anuncian muchas lluvias y bueno, no sabemos lo que va a pasar. ¿Dónde va a ser esa charla? Aquí en mi sede, en Catamarco 840. También quería apoyar a estos chicos de la Zambavera, que practican en la Crescencia Pérez y Maestro Bianchi, que los chicos practican sus batucadas, porque tienen competencias locales, y bueno, estamos apoyándolos a los chicos para que ensayen. Sus ensayos no molestan, porque son de 18 a 20 horas, y bueno, para ir a paraíso también, ¿no? ¿Zambavera se llama? Zambavera se llama, están aquí en Crescencia Pérez y Bianchi. Ahí los chicos practican y a veces practican en la Plaza de los Niños, creo que los sábados, muy pocas contadas veces. ¿Apoyan esta actividad? Sí, la apoyamos, la apoyamos, porque son chicos que aparte, bueno, son chicos que pueden salir de la calle, eso los ayuda mucho, eso apoyamos nosotros. También para decirles que ya estamos con las clases particulares de los niños, de 18 a 19 y 30, los martes y los jueves, y le damos la merienda después luego, ¿sí? Es apoyo escolar. Es apoyo escolar. Es sumar, es sumar más para los vecinos y para los chicos, ¿no? ¿Para chicos en la escuela primaria? Por ahora, para la escuela primaria, sí, por ahora. Y bueno, y después, los domingos, vamos a empezar a visitar los geriátricos, a llevarles números a las personas, como para que ellos salgan de su hábitat, así que están siempre solitos, a veces algunos olvidados, porque la realidad es esa, ¿no? ¿Digamos números artísticos les van a llevar? Sí, les van a llevar a personas que canten, danza para que bailen, algunas para que jueguen, cartas o realicen manualidades. Vamos a empezar así de a poquito. ¿Comienza en este domingo ya? Comenzamos este domingo en La Colmena, empezamos por ahí. Y dar un mensaje, no nos olvidemos de las personas grandes, ¿no?